Hola, soy Harold Caucha, tengo 12 años y vengo de la ciudad de Tuchillo. A mí me gusta la música desde que yo tengo 3 años. Me metí en una escuela de canto llamada La Nueva Generación y desde ahí mi profesora, a la primera vez que empecé a cantar, a ensayar todo, me sacó a mi primera gala que fue en Moche y canté la canción Saca las Manos de Eva Jones. ¿Qué te trae por aquí La Voz Kids? ¿Qué sueño te trae por aquí? Mi sueño es que yo sea un gran famoso igual como Christian J.P. Y me metí en un lugar como Christian Rivero, también, claro. O sea, te gusta la música, también te gusta por lo que veo la cumbia y por otro lado tienes como esa voz de animador. Sí. ¿Animas? Sí, mucho. ¿Tienes un nombre así como de pila, un nombre así de famoso? Ah, sí, es mi frasecita llamada... Pero, espera, espera, espera. Así sentado no puedes decirme. Para algo en actitud. I am. Ok. Esto es un show, un concierto. Tu público presente. Y yo te presento y tú sales con tu frase. ¿Te parece? Con ustedes, de Trujillo. De Trujillo. ¡Jarol! Y ojalá no diga otra cosa. ¡Jarol, otra cosa! ¡Epa! Y para todo el Perú. En todos estos eventos que yo tengo, mi familia siempre está conmigo. Mi papá, mi mamá, mi hermano, algunos amigos. Que mi familia me esté apoyando me hace sentir un orgullo que nunca había sentido. Porque antes, hace mucho tiempo, yo no pensé que iba a cantar, nunca pensé que iba a salir en otros lugares. Yo pensé que siempre iba a cantar así en mi casa nada más. Y gracias a mi familia he podido llegar a este gran programa que es La Voz Kid. Así que ahora que estoy en La Voz Kid, voy a poder cumplir mi gran sueño que es ser un gran cantante muy famoso. Porque te lo dice, el único que goza. ¡Jarol, otra cosa! Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, negrita. Un poquito nervioso, se adelanta un poquito. Volada, por tu volada. Y quiero que al morir tus ojos no llore por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo. Por qué razón, porque me niegas tu amor. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte. Y te lo canta, el único que goza. ¡Jarol, otra cosa! Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, negrita. Voy a tomar veneno para olvidarte. Y quiero que al morir tus ojos no llore por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo. Por qué razón, porque me niegas tu amor. Voy a tomar veneno para olvidarte. 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 ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas? Brad Carol Couchaviteri. Brad, ¿cuántos años tienes? Doce años. Doce años. ¿Sabes qué me gustó de tu presentación? Al momento que animaste esa energía. Debe ser además también un momento un poco tenso el estar ahí y ver que de repente no voltean como uno quisiera. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sabes que esta es una experiencia que si bien ahora puede ser un poco complicada porque a todos nos gusta ganar, estoy segura que te va a hacer ganar mucha experiencia? Que cuando estés un poquito más grande y voltees y veas este momento, vas a decir, claro, estaba más pequeñito, de repente me faltaba esto, me faltaba el otro. Y así es, el tiempo a veces nos da la razón. Bueno, gracias. ¡Qué lindo! ¡Campeón! ¡Campeón querido! Mira, este ha sido, tómalo así, este ha sido tu gran ensayo general en un programa tan importante, en un escenario tan importante, donde hay miles de niños que han pasado lo mismo que has pasado tú para llegar ahí, pero tú estás ahí. ¿Ok? Eso quiere decir que por mi parte me encantaría, si es que el programa continúa y si es que sigo estando yo, me gustaría volverte a ver y que las cuatro sillas se giren y me digas, maestra, usted me lo dijo. Te espero en la próxima semana. Muchas gracias. Brad, no hay motivo para estar triste. Más bien, siéntete muy feliz de poder haber llegado hasta acá. Haberte montado y cantado en esa tarima con toda esta gente y con la cantidad de gente que te está viendo, con todo Perú que te está viendo, pues te hace un niño muy, muy valiente. Te felicito y estoy seguro que este año vas a luchar más, vas a trabajar más en tu voz, vas a ser un poquito más disciplinado y acá te vamos a esperar el año que viene para que seas el próximo ganador de la voz. No desistas, papi. Muchas gracias. Ven para acá. Ven para acá, hermanito. Ven. Aplausos. Está dejado acá. Mira, mira cómo te... Mira cómo te aplauden todos. Tranquilo, papá, tranquilo. No ha pasado nada. Mira cómo todos te aplauden. Vas a dejar de ser feliz recién ahora. Muchas gracias. Este es un paso. Este es un paso nomás, pero se vienen muchos más. Así que te vamos a estar esperando ahí. ¿Ok? Nos lo prometes, vuelves. Y algo muy importante es que siempre tienes que creer en ti. Por más que de repente las situaciones se pongan un poco complicadas, siempre cree en tu voz. Cree siempre porque tienes tremendo talento. Hoy no fue el momento, pero estamos seguros que te vamos a volver a ver. Gracias. Lo prometes. Regresa, regresa. Y lucha, lucha por tu sueño. Muy hermoso. Gracias. ¿Acompañamos?